Esta semana el director general del INADE, Moisés Belijaro Semena, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la vista presupuestaria a la institución para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a los 47.238.500 dólares. Durante la sustentación, Belijaro Semena informó que para el próximo año se tiene una proyección de capacitar a 110.000 panameños. En una emotiva ceremonia, el INADE realizó un homenaje por su esfuerzo, dedicación académica y laboral al ex coordinador del área de idiomas, profesor Rod Barcarrillo. Durante el acto, las autoridades de la institución destacaron su incansable labor por elevar la enseñanza del idioma inglés en beneficio de los panameños que aspiran, a través de la formación profesional, obtener una oportunidad para acceder al mercado laboral. En INADE seguimos trabajando por mantener los centros en buenas condiciones para continuar impartiendo formación profesional cualitativa, una vez las autoridades de salud autoricen las clases presenciales, limpiezas profundas en las aulas y talleres, así como jornadas de fumigación, pintura y ornato se han llevado a cabo recientemente en todas las sedes de nuestra institución. Unos 474 cursos virtuales impartirá el INADE durante el cuarto periodo de capacitaciones del 2020 que inicia el próximo 1 de octubre, así lo informó el director general de la institución Moisés Vélez Arosemena en la entrevista que ofreció a CERTV. CERTV. CERTV.